Bueno, momento de abrir el debate en torno al tema de la marihuana, esto que ya estábamos hablando recién. ¿Cuál es el contexto regional? ¿Qué fue ocurriendo en los países de Sudamérica durante los últimos tiempos? ¿Qué pasa con Chile, por ejemplo, que está haciendo una inversión científica tremenda en cuanto a la marihuana? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué ocurrió en los últimos días? El contexto regional y esto que de alguna manera obliga a Paraguay a abrir este debate. El siguiente material. En las pasadas elecciones en Estados Unidos, además de elegir al presidente del país, varios estados incluyeron en sus papeletas una consulta ciudadana respecto a la legalización de la marihuana con fines medicinales y en algunos casos también con fines recreativos. En todas las elecciones referentes a esto, triunfó el sí. Estados Unidos se suma de esta manera a los que ya legalizaron el uso de la marihuana anteriormente. En Argentina, a fines del mes pasado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que legaliza la utilización de la marihuana con fines medicinales. Tras un largo debate y con 221 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó la dosificación del aceite de cannabis para los pacientes que se inscriban en un registro estatal. La iniciativa, sin embargo, no despenaliza el autocultivo, por lo que la única forma de acceder al aceite será a través del Estado, que a su vez tendrá que importar el producto. ¡Autocultivo! La semana pasada, hubo una masiva movilización ciudadana en Buenos Aires por parte de personas que exigen que el Senado trate este proyecto antes del receso parlamentario, de manera que la iniciativa no se postergue hasta marzo del año que viene. En Chile, la marihuana ya está permitida para fines medicinales y se estima que unas 200.000 personas se benefician anualmente de esto. La mayor plantación de marihuana de la región está en Chile, donde hasta ya se elaboran fármacos con la planta. El gobierno chileno invierte mucho en la investigación científica respecto al cannabis. El caso uruguayo es tal vez el más conocido, donde la regulación continúa en pleno debate, aunque ya su uso con fines medicinales y recreativos está permitido legalmente. En Paraguay, uno de los mayores productores mundiales de marihuana sigue siendo ilegal. En el Parlamento, es casi cíclico que al menos una vez al año aparezca algún legislador intentando avanzar en el tema, entre parlamentarios conservadores que se resisten a siquiera plantear seriamente el debate, que se resisten a salir de la ignorancia y temen asumir el costo político de hablar de la cuestión. El tema no puede aún superar una dura barrera de ignorancia y prejuicios. No sé cómo tratan ellos de hacer la masa del estupefaciente, pero sí se procesa, se hace una masa y empiezan por ese lado para que pueda hacer inclusive el crash y todo este tipo de cosas. A nosotros el crash. Bueno, estamos en vivo a través de la RPC. Ya está nuestra primera mesa, ya están nuestros primeros invitados. Vamos a darle la bienvenida a Cintia Fariña, que ya está con nosotros también. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches, Santiago. Vos sos madre de un niño o niña que utiliza aceite de cannabis, tengo entendido. Madre de una niña de 5 años. Contanos brevemente, Cintia, para ponerle un poco en contexto a la gente, básicamente tu historia, ¿por qué lo haces, desde cuándo lo haces, cómo empezaste a hacerlo? Mi hija tiene actualmente 5 años. Desde los 6 meses ella tiene convulsiones. Las convulsiones que ella tiene son extensas, de aproximadamente 20, 25 minutos o más, llegando hasta una hora. Y siempre hace estatus, estatus convulsivo. Nosotros nos enteramos con mi esposo de la existencia del aceite de cannabis hace 3 años aproximadamente, gracias a un documental que nos enviaron sobre el caso de Charlotte y de un niño en Chile que estaba tratándose con el aceite de cannabis. A partir de ese momento nosotros empezamos a investigar, a buscar toda información en documentales, en testimonios, a documentales lo más que podíamos. Hasta que este año nosotros pudimos acceder al aceite, gracias al doctor Codas, llegó a nuestras manos el aceite. Y a partir de ahí mi hija empezó a tener mejorías. Ella de tener convulsiones extensas fueron disminuyendo y su respuesta cognitiva y su respuesta motor también fue aumentando. Ella a partir de eso empezó a comer, empezó a conectarse, empezó a unir palabras, empezó a caminar más fuerte, ya que caminaba constantemente, tenía temblores. Empezó a avanzar. Nos acompañan también el doctor Juan Alberto Congallardo porque vamos a hablar desde el aspecto legislativo de todo esto, además de la práctica, desde la incidencia que ya tiene en madres que están administrando, suministrando el aceite de marihuana a sus chicos. Y vamos a hablar también desde la perspectiva médica. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación a vos, al equipo, a toda la teleudiencia. El otro día le decía claramente a Enrique que yo creo que hoy sí ya la sociedad está lo suficientemente madura para entender y separar el uso recreativo del cual podemos discutir todavía ciertas cosas, se han instalado ciertos cucos y mitos, pero no es lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar estrictamente de lo que tiene que ver con el uso medicinal de gente que ya está incorporando y que hoy nos dice de manera clara, esta planta, porque para nosotros no es otra cosa más que una planta, generó muchos más beneficios que la cantidad de drogas permitidas que le dimos a nuestros hijos. Va más o menos por ahí la mano, ¿verdad doctor? Absolutamente. Justamente el proyecto que presentamos con el diputado Víctor Río plantea eso, ¿verdad? O sea, es una receta, si bien también es para uso recreativo, pero más bien se ajusta, una atención a que la medicina no regula el placer, ¿verdad? Entonces con una receta médica no se puede adquirir marihuana. Ahora, esto sí es una emergencia. Hay gente que está muriendo, se necesita la marihuana medicinal, el cannabis medicinal para darle a estos pacientes. También nos acompaña el doctor Iván Catebeque. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Doctor, ¿qué tipo de uso hoy se le podría llegar a dar y para qué tipo de fin a la marihuana en particular? Al cannabis. Al aceite de cannabis. Claro. Bueno, porque la causa que estamos llevando adelante es una causa humanitaria, ¿verdad? Con los pacientes con una epilepsia refractaria, que son las epilepsias prácticamente intratables, o que la medicina hoy en día no puede colapsar esa epilepsia, o sea, disminuirla siquiera. Son más o menos en Paraguay 7 mil pacientes. Lo que queremos es hacer llegar el mensaje de que hay una posibilidad para estos 7 mil compatriotas que están abandonados prácticamente a su suerte y deteriorándose sus familiares, es porque el epiléptico refractario se va deteriorando y hay deterioros que ya no podemos ni con la marihuana en forma de aceite poder repararlos. Como el cannabis es un neuroreparador y neurotransmisor, pero uno necesita un cierto tiempo haciendo el tratamiento para que eso se genere. El paciente más o menos de continuado mínimo cinco años para empezar es prácticamente eternizar a ese paciente con esta sustancia. Y no está mal porque estamos hablando de pacientes que están en un estado crítico y que no estábamos teniendo en ninguna farmacia ya nada con que detener ese estado. También nos acompaña el doctor Hernán Codas. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, cuando hablamos de este aceite, se habla de la epilepsia propiamente. Hay otra gente que dice el uso que le doy es inclusive para glaucomas, es inclusive para reumas. No se limita exclusivamente a la epilepsia, ¿no? No, por supuesto que no, Santiago. Como todo lo fitoterapéutico, porque esto es un fitoterapéutico, igual que cualquier, lo que todo el mundo toma con el tereré, batatilla, burrito, tampoco sabe qué están tomando. Que de paso, hasta quería hacer una línea de investigación, hasta dónde esa cantidad de medicamentos sin control en cualquier esquina de Asunción, mezcla de cientos de productos que nadie sabe, muy poco se sabe, no será la causa de que somos campeones mundiales en malformaciones y trastornos de todos los tipos. Y le echan la culpa a los agroquímicos, le quieren, o sea, hay estudios sobre agroquímicos. A nadie se le ocurrió hacer un estudio sobre el burrito, el taropé, el burrito de cien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Yo como cirujano, me puse a estudiar porque mismo de Francia habían sugerido a un paciente, ¿por qué si usted tiene la mejor marihuana no hacen ahí nomás? Y ahí empezó la cuestión. Los mismos franceses. Entonces, era un problema, un tumor de cerebro. Y ahí sobró un poco y bueno, me empecé a interesar, aparte que yo soy un defensor de todo lo natural y aparte afirmando que la naturaleza trabaja sin maestro. No necesita, está todo, está todo y es cuestión de encontrarlo más la información. Yo tuve una cuestión familiar, Santiago, que a mí también me sensibilizó mucho y yo comparto, pero en todo sentido, con Cintia y con mucha otra gente. Disculpe, ella me citó, yo no quería que me citara, pero realmente yo viví familiarmente una triste experiencia de un hermoso chico, el hijo mayor de una de mis hermanas, que se murió a los 18 años atragantado y tenía el mal, el mal epiléptico, el refractario habrá sido, él andaba con casco, con muñequera, con el poquete, se caía al 2 por 3 y tanto así que murió a atragantado. Y a mí eso me dolió mucho. Todo ese proceso que vivió mi familia, mi hermana, que empezó a convulsionar a los 6 meses hasta que falleció. Si yo hubiera sabido que esto era así, no sabía, pero si hubiera sabido, este chico estaría o vivo, estaría más sano. Como dice ella, ya nos encontramos en las farmacias. Por supuesto, la única forma de evitar es anestesiándole y decorticándole, sacarle la función cortical que es donde se inician los disparos, los impulsos, porque tienen un umbral de excitabilidad muy baja. Esto eleva a nivel de los neurotransmisores la aceptabilidad. Yo decía, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me meto? Cualquiera va a decir lo otro. Bueno, yo estoy docente en la Universidad Nacional de Asunción. Soy presidente del Comité Bioética. Yo quisiera, ampliando un poco el debate, plantearles de aquí en adelante, sobre todo, Cintia, ¿qué empezaste a notar a partir de suministrarle a tu hijo, a tu criatura, marihuana, en este caso, el aceite de cannabis? ¿Qué empezaste a notar para hoy decir, déjense de joder, si me van a mandar presa, mándenme, pero yo voy a seguir usando esto que a mi hijo le va a generar, por lo menos, un cambio mayor al que podría generarse con cualquier otro tipo de droga permitida. Pero antes, quiero establecer contacto internacional en este momento, ir hasta Chile, porque estamos en comunicación con Paulina Bobadilla. Ella es la presidenta, fundadora de Mamá Cultiva, una organización que empezó a penetrar gran parte de la región también. Paulina, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Bienvenida a Paraguay. Muy buenas noches. Hola, Santiago. Muchas gracias por el tremendo tema que están poniendo en palestra. Paulina, me encantaría que puedas comentarnos, que puedas contarnos tu historia. ¿Por qué empezaste a promover esto hoy en Paraguay? Es todo un debate también, porque a veces es importante salirnos de nuestra burbuja, salirnos de nuestros prejuicios y empezar a ver a sociedades que ya avanzaron mucho más que nosotros en el debate. En esa situación nos encontramos y nos encantaría saber tu experiencia como fundadora de Mamá Cultiva. Sí, mira, mi experiencia parte desde el dolor, del sufrimiento, de ver a mi hija con un estatus tras otro, tras años de tratamiento, con costa de medicina de primera línea, y estas lo único que provocaban en ella un deterioro, tanto emocional como físico. Mi hija se golpeaba, sacaba sus uñas, no tenía una vida, no sonreía, no tenía una conexión con sus pares, y para los médicos eso era muy normal, porque era parte de su enfermedad. Mi hija tiene una esclerosis tuberosa, que lo más que ha afectado es la epilepsia refractaria. No teníamos ninguna alternativa, no éramos felices, los padres ambos con depresión, y ya no teníamos qué más hacer, porque habíamos gastado mucha plata en los tratamientos, nos ofrecieron una cirugía, vimos los efectos secundarios que esta podría traer y eran espantosos. Créanme que una madre cuando hace todo, todo por su hijo, ya no hay nada más que hacer, y se prende una luz de esperanza con una planta, lo hace. Tomamos esta alternativa gracias a Fundación Daya, que ha llevado esta lucha en Chile. Quiero dejar en claro que no ha sido el gobierno el que está invirtiendo. Hemos luchado desde la ciudadanía, golpeando puertas a los diputados, senadores, a la misma presidencia de la Junta. Hemos hecho campañas de sensibilización a través de los canales de televisión, dejando cartas en las diferentes intendencias a lo largo de todo nuestro país a la misma hora, saliendo con nuestros hijos, con sillas neurológicas incluso, a las calles, pidiendo que se respeten nuestros derechos humanos. Porque las familias eran perseguidas. Aún seguimos siendo vulneradas, porque nosotras cultivamos y preparamos la medicina de nuestros hijos. Al ver tanto sufrimiento no nos podíamos quedar callados. Y ampliamos esta gran red a nuestros hermanos, a Latinoamérica, también a Paraguay, porque muchas familias están siendo vulneradas en sus derechos ahí. Y quiero decir a todas ellas que no tengan miedo, que no están solas, que somos una gran comunidad. Porque si yo tuve el IBI casero con una plantación hecha en el patio de mi casa, no me podía quedar callada. Pese a todos los perjuicios, estamos hace cuatro años en esto y no ha sido fácil. Pero yo, como una madre que había sufrido, que se levantó desde el polvo, no me podía quedar callada y mentirle a otra madre y decir, busque solamente el aceite importado. Eso emplea una breve reseña de lo que es y lo que estamos luchando en Chile. Paulina, nuestras sociedades en general son sociedades tremendamente prejuiciosas. El instalar estos temas ya lleva a muchos de manera directa a asociar con otro tipo de cuestiones, a veces con la intención no de debatir el fondo, sino de tergiversar el debate. Y eso pasa en muchos temas. Hoy nos pasa inclusive en cuestiones de rango constitucional en Paraguay. Pero sin entrar a esa discusión, la preguntaba Valeria, también presidenta de Mamá Cultiva Argentina, el otro día en radio, tu experiencia como madre, ¿qué empezaste a ver que cambió? Habiendo suministrado medicamentos que se venden en las farmacias, que están recetados para determinados tipos de inconvenientes, de enfermedades, ¿qué empezaste a notar vos desde el momento en que suministraste hasta quizás escondiéndote del resto de la sociedad, desde el silencio de tu casa, este aceite de cannabis a tu hijo? A mi hija, Javiera, ni te imaginas. Después de una semana yo vi los cambios en ella. Empezaron a ahogar sus crisis convulsivas, se empezó a conectar con el medio, empezó a sonreír, cosa que ya había perdido. Nos empezó a mirar. Que un hijo te empiece a mirar, ya es algo. Las madres que tenemos hijos con necesidades especiales, créeme, que me entienden perfecto, que empiecen a comer solos, que no dependan de ti, que le puedas sacar los pañales. Hay muchas madres en nuestras diferentes fundaciones, Daya y Mamá Cultiva, que ya habían perdido toda esperanza, que sus hijos dejaban de usar pañales ya 15, 16 años y empiezan con una conexión pero increíble. Esto es una planta tan eficaz y tan de bajo costo que a las grandes farmacéuticas y a nuestros políticos corruptos no les conviene. Y ellos son, las grandes farmacéuticas coludidas con los que están en el poder, son los que ocultan esto. Y los mismos médicos de cada país, no los podemos dejar de lado. Se van en contra de las madres que están cultivando, que están suministrando el aceite a sus hijos, que les ha dado una mejoría, que sus medicamentos no dieron. ¿Por qué? Porque le echamos abajo el negocio, el lucro, los grandes viajes paradisiacos que les pagan las farmacéuticas. Porque no podemos desconocer eso. Nosotros en nuestra fundación Daya y Mamá Cultiva, tenemos médicos, tenemos químicos en farmacia, tenemos visitadores médicos. Hablamos de primera fuente, hablamos con propiedad. Sabemos cómo se manejan las farmacias con los médicos y los diputados y senadores. No les conviene, no les conviene que madres alcen la voz porque encontraron una mejor calidad de vida. ¿Y qué hacen? Las pisotean, las amenazan. Y eso está pasando en estos momentos con una familia de Paraguay. La tienen amenazada a esta madre porque le encontraron cannabis a su hija en sangre. Por supuesto que le van a encontrar si le hacen un examen específico. Y la madre había dicho que ella le suministraba. No le bajaba las crisis con nada. Y con cannabis sí. Paulina, cuando decís esto, lo importante que sepa la sociedad paraguaya en general es que lo decís desde la experiencia. No lo decís como un activista que en los libros encontró cierta literatura que sostiene lo que piensa o lo que cree, sino que lo decís habiendo experimentado en carne propia, habiendo vivido en carne propia y habiendo desplegado en Latinoamérica toda una red de madres que había sido, también estaba haciendo lo mismo que vos, pero lo hacía ocultándose. Hoy lo que estas madres están haciendo es salir del temor de inclusive terminar tras las rejas, porque Valeria nos decía que en Argentina ni siquiera pueden llamar a la policía cuando les roban en la casa porque tienen miedo que la policía vea la plantación de marihuana, autocultivo que tienen de cannabis y que las lleve presas a raíz de eso. Lo que hoy decidieron hacer es salir públicamente y por último lo que quiero pedirte es un mensaje para todas aquellas madres paraguayas que están en la misma situación, ocultándose quizá, evitando quizá animar a otras madres a por lo menos encarar el debate por el temor que se genera desde el miedo que se implanta en la sociedad en general. Yo le quiero decir a todas esas madres que no están solas, que nuestro camino va de la mano con ustedes. Llevamos cuatro años, Mamá Cultiva Chile junto a Fundación Daya, luchando por los derechos en nuestro país primeramente, así lo empezamos, pero vimos que no era solo en nuestro país el sufrimiento y que las madres eran perseguidas y ocultadas porque estaban usando cannabis con su hijo. ¿Qué les podemos decir? Que estamos juntas en esto, que no importa que nos lleven detenidas, pero que no nos quiten la medicina de nuestros hijos. Demos la cara, abracémonos, somos hermanos, tenemos que luchar por nuestros derechos, derecho a la salud, el derecho de los niños a una mejor calidad de vida. No teman, no crean solamente en el CBD, porque eso es otra muestra más del marketing que hay detrás. Hay médicos que solamente recetan el CBD, les queremos decir que eso es una falsedad. Es la única forma de entrar fácilmente a los diferentes países. Y eso es una gran industria también, tienen un gran poder, pero nosotros somos madres y luchadoras. No nos van a venir a amedrentar, cultiven, busquen una diferencia de cepas. No solamente el CBD funciona, hay niños que necesitan el THC también para calmar sus convulsiones. Y eso lo queremos dejar claro, porque hay grupos como en todo el mundo que solamente creen en el CBD. Y cuando ya no funciona, empiezan a instalar el autocultivo. Pero ¿para qué pagar altos costos? Si esto se puede dar a nivel fundamental, el cultivo si quiere que el gobierno se lo provea a su paciente. Que hayan cultivos colectivos, como lo quieran hacer. Pero no nos priven, no nos pongan los altos costos. Aquí a Chile llegó un medicamento a un millón de pesos. Un 1% va a poder pagar eso de nuestra población. Y el resto, que no podemos costear los altos precios de su fármaco. Tenemos derecho a seguir viendo convulsivar a nuestros hijos o a los pacientes con cáncer. Verlos agonizar porque no tienen para pagar un millón de pesos. No, señores. Esta planta crece en nuestro hogar, en nuestros jardines y a un bajo costo. Las madres estamos empoderadas. Y por nada del mundo nos vamos a dejar pisotear. Autocultivo libre. Eso es lo que buscamos. Una estandarización. Y no más lucro con nuestra enfermedad y sufrimiento. Paulina, muchas gracias. Un abrazo enorme desde Paraguay. Muchas gracias a ustedes. De verdad, un abrazo gigante. Paulina Obadilla, presidenta y fundadora de Mamá Cultiva Chile. Es la primera organización que empezó a trabajar todo esto a nivel regional, ¿no, doctor? Así mismo. Cuando Cintia menciona esto desde su experiencia, lo que te preguntaba hace rato, me gustaría que nos respondas a la vuelta de la pausa. ¿Qué empezaste a notar vos en cuanto a cambios en particular con el uso de cannabis medicinal en sus formas medicinales para tu criatura en particular? Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de este tema. Seguimos haciendo AAM. Estamos en vivo a través de la red paraguaya de comunicación. Hace 56 años vemos el riesgo donde otros no. Hablamos de rumbos SA de seguros que crea coberturas integrales para acompañarte en cada etapa de tu vida. Tenemos seguros contra incendio, robo de hogar, vehicular, seguro de vida, de pasajeros y muchos más. Llamanos al 449-488 y pedí un asesoramiento gratuito o visitanos en Estrella 851 Rumbos SA de seguros todos los días del año con vos. Agradecemos también a Casa Gruter que estamos cumpliendo 35 años y lo celebramos con todos los 35 añeros. Sorteamos dos autos cero kilómetros, millones de guaraníes y muchos premios más. Cuanto más compras, más chances sumas. El próximo sorteo va a ser el 6 de enero del año que viene. Casa Gruter, lo mejor en calidad y precio. Vamos hasta vos, Andy. Sí, señor. También quiero hablarte de Cervepar porque construir un futuro mejor es posible. Estamos comprometidos con el desarrollo de las comunidades donde estamos, por eso trabajamos en conjunto con distintas fundaciones para realizar aportes significativos teniendo foco en materia de cultura, salud y educación. Cervepar actúa en el presente. Además de hablar de la epilepsia en particular, ¿qué otros usos puede llegar a tener y de qué forma? Porque mucha gente ahora dirá, bueno, ¿y cómo hago? Pongo en el tereré, hago un licuado. ¿Qué parte de la planta es la que se usa? ¿Pueden explicarnos un poco más sobre eso? Él tiene más de mil principios químicos, de los cuales 400 son conocidos y 62 son extraídos. Y eso abre un abanico. Cuando no tienen sustento científico serio por razones que ya explicó esta chica misma de Chile, por intereses creados, la farmapolítica, la narcopolítica, la farmamáfia, como yo a veces le llamo, ¿qué ocurre? No se puede profundizar, decir, bueno, esta es la base científica de por qué. Hay un freno. Este chileno me dijo a mí, yo creo que en la Academia de Medicina un día me dijo, yo creo que se puede usar bajo control médico. Le dije, pero qué disparate está diciendo, estimado amigo y colega. ¿Cómo le va a poder? Porque tiene un barrapodo blanco, le vas a autorizar a usar cannabis y se proscribe, se sataniza y no se enseña. No está en los libros de farmacología. Bueno, entonces de esas 62 sustancias se pueden extraer principios que he mezclado, como bien dicen acá, conocidos sus principios, tiene muchísimas aplicaciones. Yo como cirujano uso para el dolor, uso para el vómito. El mejor antiemético, antivómito, esos pacientes que se hacen quimioterapia, le dan una o dos botitas a un precio irrisorio, sin costo. Las artrosis, las artritis, se demostró últimamente, hay estudios brutales, cura el glaucoma, se demostró que antes, sí, produce la muerte celular programada, como le dicen vulgarmente, el suicidio celular de las células tumorales. Y después tenés también el Alzheimer, Parkinson, artritis, una serie de cuestiones que forzando, forzando están saliendo. A mí me dijeron, eso no sé, pero me dijo el doctor Arturo Baqueta, que estuvo en uno de los programas acá con ellos también, él es un estudioso y se fue a Israel inclusive. Y me dice, Hernán, allá el problema de los israelites, no sé, se disminuyó la muerte de la gente, gente con enfermedades que antes le mataba y sobre todo gente de tercera edad. Me dijo, no me vas a creer, Hernán, los israelitas están muy avanzados en este tema. A mí lo que no me gustaría, Santiago, es que una vez más seamos el furgón de cola en cualquiera de las cosas. Tenemos una, como bien dijo recién acá, una de las mejores marihuanas. Chile no tiene la mejor marihuanas, ni el clima. Tenemos el mejor caje y nos están vendiendo, ya están vendiendo de Oriente, China o de lo que sea. Y teniendo acá, nosotros tenemos una cristalizadora decente, los chinos tienen 25 y cosas por el estilo. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a ser los últimos. Se va a legalizar, se tiene que legalizar en contra de muchas, de muchos. Mismo los traficantes, los narcos, estos, los que venden, los farmacéuticos, hay muchas gritas en este tema por lo que estaba diciendo. A mí me extraño, la amenaza a una madre porque le da cannabis a su hija y quiere que compre el importado. Eso es crimen de lesa humanidad, desde el punto de vista médico, es antiético, es condenable de todo punto de vista. A mí lo que me extraña, doctor, es que organismos como la CENAT ni siquiera quieran entrar al debate del uso legal medicinal, con fines medicinales, y sin embargo, en su propia sede, hay gente que te dice, tráeme tu alcohol que yo te doy la marihuana para usos medicinales. Entonces, ¿por qué se da esa ambigüedad donde no encaran el debate medicinal como tal, pero sin embargo utilizan? Te voy a explicar, Santiago, voy a tratar de ser breve, porque yo sé que el tiempo... Primero, la CENAT no tiene porque hace investigación. La CENAT tiene la orden de lo que todos sabemos de reprimir, para que se mantenga el costo elevado. Ellos no tienen por qué investigar, no tienen por qué había el debate. Ellos le dan nada más que en alcohol a la gente, que creo que ahora ya están retaseando, pero con el fin... Porque en el momento que uno pone el alcohol, se desvirtúa la planta, ya no sirve para fines recreativos, y sirve para el Yepi Shijangua, pero tampoco es la forma de usar. De eso sí se puede hacer el aceite, y por vía oral se tiene que usar, y se puede dosificar, como dijo el doctor, con ensayo-error. Nadie puede decir... Inclusive en los antibióticos, ensayo-error, ahí nadie te dice que esta es la dosis. Se hacen las pruebas, se aumenta, se rota. Nosotros vivimos todos los días eso, y a pesar que estudiamos no sé cuántos años, pero lo mismo, mentimos y tenemos la certeza de que... No, esto no está andando, vamos a rotar. Siete días, ocho días, siete días, y volver... Doctor, por una cuestión de tiempo, vamos a ir siendo más también específicos en ese tema. Doctor, lo que te preguntaba, el tema del uso en particular, que se da ya sin que se encare el debate prácticamente. Y sí, estamos con faltas de debate realmente, y con mucho uso tenemos conocidos que están con cáncer, y que están usando, y que están pasando bien, y también queremos preparar a esa gente más adelante, ¿verdad? Mismo en nuestra organización tenemos personas con enfermedades que están usando, pero nos concentramos nada más en esta enfermedad, porque es la más riesgosa, la que puede traer muerte rápidamente al paciente. Por eso nomás nos concentramos, no es que estamos cerrados a abrirnos a más enfermedades al uso, solamente acudimos a que esto sea inmediato por una ayuda humanitaria a estos pacientes que están sufriendo, y que no debería ya de seguir esto así. Sí, ya vemos cómo en Argentina están liberando, pueblo por pueblo están liberando, y se están armando y están dándole a sus hijos el aceite, ¿verdad? También tendríamos que hacer eso. Y es que, como le digo, estamos hablando de epilepsia meramente por no abrir un panorama enorme del cual no vamos a poder atajar todo lo que se nos venga encima. Por eso no. Doctor, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley que están preparando para esto? Y básicamente es para el autocultivo. Conforme a una receta, ¿verdad? Porque no se sabe cuántas plantas se necesitan de repente, ¿verdad? Y eso queda estricto uso médico, ¿verdad? Lo ideal es que no tenga un número de Santiago. Porque hay que ir variando de repente. En el caso de la epilepsia refractaria, ¿verdad? Se necesitan otras cepas. Por eso es muy importante entender que nosotros defendemos el autocultivo de manera firme en el sentido de que esta importación que se hace de Estados Unidos, por ejemplo, no sirve más allá de tres meses. Hay que ir cambiando la cepa. Entonces, es necesario, ¿verdad? Que te recete eso un médico y con eso uno perfectamente puede hacer. Es también importante que si bien hay una prohibición a nivel, ¿verdad? De Naciones Unidas. Un tratado internacional de 1971 que después fue actualizado. Esto sí no vulnera el tratado en el sentido de que se puede perfectamente hacer para uso medicinal. Compasivo. Cintia, cuando empezaste a usar, ¿qué cambios notorios viste, se empezó a dar de alguna u otra manera a diferencia de la utilización de otro tipo de medicamentos? Uno de los primeros cambios que nosotros notamos en mi hija fue que ella empezó a comer. Mi hija era anoréxica. Una de las contraindicaciones de uno de los anticonvulsivantes que ella toma es produce anorexia. Ella no comía, solamente consumía leche. A partir de que empezó a consumir una gota del aceite, ella automáticamente empezó a comer. Y comía dos y tres veces, pedía las comidas mayores, la del almuerzo, la de la cena. Y después ya empezó a sonreír, empezó a conectarse, ya empezó a caminar más fuertemente. Ahora ya salta, se para en un pie, une palabras. Porque ella era monosilábica antes de empezar, antes del aceite. Y ahora no. Ahora ella ya dice oraciones y sigue, cada vez yo le veo mejor a mi hija. ¿Y todos los demás medicamentos que utilizaba los sigue utilizando a la par o solamente el cannabis? Todavía ella sigue con los anticonvulsivantes. Nosotros estamos también acompañados, estamos siendo acompañadas por nuestro médico. Pero todavía no se hizo ese proceso de disminución de los medicamentos. Pero queremos llegar a eso. Queremos llegar solamente a consumir el aceite para que mi hija pueda tener, ya no pueda tener esas secuelas que producen los fármacos. Doctor, por último. En algún momento la comunidad médica del Paraguay encaró este debate en algún congreso. Dijo, señores, esto está pasando en los consultorios, esto está sucediendo a diario y estos son los beneficios que yo encuentro. Pero debatirlos médica, científicamente, o es un debate que ni siquiera se lleva a la comunidad médica en general. Bueno, hace ocho meses vinieron el que colaboró para la despenalización en Uruguay, el colombiano y el chileno. Estuvieron en la Academia de Medicina. La Academia de Medicina del Paraguay es un órgano superlativo, pero que no tiene relación, no tiene capacidad de ejecución, es vinculante. Acá está la falla seria y severa a nivel de nuestras universidades. Las universidades son las, vos dijiste el CERN, el CERN no tiene por qué investigar, el Ministerio no tiene por qué investigar. Acá tienen que investigar las universidades o los organismos que están para ese fin. Y después ellos expanden los conocimientos y se ejecutan a través de lo que vos quieras. Hasta la CERN puede decir, bueno, esto se ha dictaminado en tal cosa. Todos los medicamentos del mundo están validados por universidades de prestigio y dice ahí avalado, investigado y financiado por cuando hay interés. Y ahí vos le ponen a mayor rango de universidad, más peso tiene para que sea eficaz y creíble, ¿verdad? Y acá las universidades, no digo las universidades, las universidades tienen que tomar la aposta en este tema. Y esa es una tremenda falla en nuestro sistema educativo. Ahora yo sé, hay gente que está tratando, subió de 10 investigadores, ya tenemos cerca de mil. Hay rubros, me parece correcto. Ahí tenemos que meter, ver la forma de que nosotros fundamentemos y validemos de manera a darle acá. No, dice, acá está, esto se estudió en tal, tal, tal cosa. Eso es lo que se debe hacer. No quiero cerrar sin darle también la posibilidad a Miriam Pompa, que es otra madre que hoy por hoy está utilizando el aceite de cannabis, pero importado, de que nos cuente un poco su experiencia respecto a esto. Miriam, contanos por favor brevemente, ¿cómo fue para que empieces a utilizar esto y qué tipo de beneficios empezaste a encontrar a partir de la utilización? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal, Santi? Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros también, a través de ver videos de Fundación Daya, de Grace, llegamos hasta GenMed, que es la empresa que nos provee el medicamento. Nosotros estamos viendo, por la seguridad, yo le tengo miedo, o sea, respeto lo que hace Cintia, aprecio y valoro, pero yo no me atrevo a darle un medicamento que no sé qué es, que no puedo controlar. Entonces, empezamos a investigar a través del doctor Víctor Gaona, que es el neurólogo de cabecera de mi hija, y estamos con este tratamiento hace ya casi cuatro meses. ¿Qué notamos? O sea, es lo mismo que dice Cintia, ¿verdad? O sea, las convulsiones bajaron un 80 a casi 90 por ciento. Ella convulsionaba seis veces al día unas 15 convulsiones seguidas, ¿verdad? O sea, totalizaba un 60 de convulsiones al día. A hoy, hay días que ni convulsionan. A veces pasa una semana y no hay convulsión. Ella no podía ver comida sin convulsionar, convulsionaba. Mayor conexión, sí. Fantástico en ese sentido. Ella empezó a mirarnos porque en realidad ella estaba ya en un estado prácticamente vegetativo. Apenas levantaba la cabeza, hoy se sienta para comer. Es fantástica esta medicina en ese sentido. Miriam, cuando empezaste a utilizar, ¿te recetaron? ¿Cómo conseguiste? ¿Cuál es el costo que tiene? Danos detalles porque vemos que tenés también en la mano ahí el aceite importado, ¿no? Sí, esto es el aceite. Nosotros, a través del Ministerio de Salud, conseguimos los permisos, ¿verdad? Formamos una asociación donde estamos ayudando a la gente a conseguir estos permisos a través del Ministerio de Salud. Y Dynavisa. La idea ahora que estamos formando una asociación es conseguir que el gobierno nos ayude a que esto sea, si no gratis, prácticamente gratis para todos. O sea, que hay un... En la Universidad Nacional, digamos, un espacio técnico que se llama, donde ellos investigan este tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo es eso, ¿verdad? Ayuda del gobierno a través de la investigación, el cultivo, y hacerlo algo más, digamos, algo más seguro, algo controlable. ¿Qué costo tiene esto? Actualmente esto está alrededor de un millón ochocientos por frasco. O sea, es costosísimo. ¿Y cuánto tiempo te dura eso? Y aproximadamente 45 días. A través de la asociación... Estamos hablando de un costo bastante alto, Miriam. Claro. A través de la asociación nosotros estamos reuniéndonos, ¿verdad? Hacemos pedidos de más personas. Entonces, bajamos los costos, ¿verdad? Porque de 500 dólares, ahora estamos consiguiendo en 290 dólares, algo así, más costos de envío. Los costos de envío, al ser, por ejemplo, si vos pedís 10 frascos, es lo mismo que pedir uno. Entonces, nos repartimos entre todos y hacemos, ¿verdad?, que los costos sean menores. Tenemos en CAMEPAR, que es nuestra asociación, ya estamos con los pasos siguientes, ¿verdad?, a nivel gobierno, presentar nuestra propuesta, ¿verdad?, de los estudios, de cómo hacer. Pero como es urgente, o sea, mi nena no podía esperar un año que haya una legislación o que el gobierno se decida a estudiar este tema. Entonces, ¿qué hicimos? Importamos, ¿verdad? Es muy caro, es difícil, pero tampoco imposible. Tenemos que hacer el esfuerzo por ella, ¿verdad? Y sí, tratar de conseguir que sea algo que podamos llevar a largo plazo, ¿verdad? Y, claro, si el gobierno puede pagar otros medicamentos más caros, ¿verdad?, ¿por qué no?, algo que le va a ayudar a los niños principalmente. Gracias, Miriam. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Son dos posturas absolutamente diferentes, donde de alguna u otra manera el elemento sanador, por llamarle de alguna manera, es el mismo. Es el canalizamiento. La postura que básicamente plantean ustedes es el autocultivo o utilizar lo que aquí en Paraguay tenemos para convertir esa materia prima en algo que sea materia de investigación también a nivel médico, ¿no? Santiago, discúlpame, pero ojos que nos ven, corazón que nos sienten. Yo no comparto en cierta medida porque confían lo que viene de afuera y no lo caía adentro. Ese medicamento no está probado por otra gran defensora en la serie que es la Federal and Drug Administration, la FDA, que si tiene eso, bien, si no tiene es la misma cosa, y no está autorizado, o sea, es certificado. Y aunque estuviera, mira, el tema del azúcar, ya te decía, recién dije que los americanos, la sociedad americana afirmaba que el azúcar no era dañino para la ciudad, para la salud. Hace 60 años están siendo pagados por Coca-Cola, Pepsi-Cola y otras empresas para que nos afirmen y nos rechacen y nos proscriban. Y te digo para terminar, los dueños y accionistas de la Coca-Cola tienen prohibido meter una gota de esa bebida en su boca. Con eso te digo todo. Gracias por acompañarnos, doctor, muy amable. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Cintia, por acompañarnos. Hacemos la pausa. En breve estamos de vuelta con AAM.